Aún tienes algo que hacer, Minipalaki. Tienes que encontrarme. Derrotaste a tu lado oscuro. Tu lado creepypasta lo derrotaste. Te enfrentaste a él con mucha valentía. Pero aún necesitas encontrar tu lado angelical. Tu parte de ángel también te puede ayudar. Yo, tu otro alter ego. Mundo León 2 Después de varios días sigo sin acostumbrarme a verme como un humano. La verdad es que esto... Nunca pensé que me volvería a ver como un humano. Realmente esto... El poder de mi Geon es increíble. Que haya podido devolverme a ser un humano... Es digno de estudio, la verdad. Lo malo es que me ha quitado los poderes. Y encima ahora no soy digno de llevar la espada de Dragón León. Porque la veo con su color original. Y mira que he conseguido vencer a mi parte oscura. Aunque bueno, no era vencerme a mí mismo. Literalmente era una recreación. Y además tengo la esencia oscura. Mi propia esencia oscura. Tengo que preguntarle a Pedernícalo. Mañana que vamos a emprender nuestro viaje. En busca de... De respuestas. Vamos a hablar con los dioses seguramente. Pues... Le preguntaré a los dioses sobre esto. O a Pedernícalo. Ya que él es un científico. Pero bueno, en fin. Podríamos utilizar esta esencia. Para recuperar nuestros poderes. En fin. El caso es que... Tengo que buscar... A un nuevo... Semidios. El último semidios que nos falta por conocer. Bueno. Por conocer no, pero... Necesitamos su ayuda. Mius y Cleona. Necesitamos su ayuda. No sé si realmente un dios de la música nos puede llegar... A ayudar en algo, pero... Necesitamos la ayuda de todos los semidioses. Hemos recibido la ayuda de... Bueno, aún no, pero... Toxic Leona en cuanto... En cuanto la batalla esté... A punto de llegar. En cuanto la batalla... Esté cerca. Seguramente... Recibamos la ayuda de Toxic Leona. ¿Qué pasa, Phantom? Al final le he llamado Phantom. Es Phantom Man inglés, por si alguien no lo sabía. Pero bueno, el caso es que... Le viene Kenny pintado el nombre. Bien, Phantom. ¿Estás preparado para iniciar un viaje bastante... Cansado? Sé que tú eres muy rápido. Y sé que lograremos llegar hasta... Nuestro destino sin ningún problema. Porque eres un increíble caballo. Así que... Vamos... En busca de Music León. Si tengo entendido... Estaba de gira en una ciudad... En la ciudad donde, bueno... Ehm... Ocurrieron problemas. Según me contó Pedernícalo. En una ciudad hubo problemas y... Bueno... Allí va a ser... El nuevo... La nueva gira... De Music León. Bien. Ya deberíamos de estar cerca. Efectivamente. Gracias a ti, Phantom. Hemos llegado muy rápido. Eres uno de los mejores caballos del mundo. Eres bastante increíble. Así que... Voy a ver si... Abajo aquí... Vale. Vale. Listo. Bien, Phantom. Muchas gracias por haberme traído. Ahora te voy a guardar. Y ya está. Ahí. Guardado sano y salvo. Ahora lo que tengo que hacer es... Buscar a Music León. Este lugar es bastante grande. Así que va a costarme un poco... Encontrarlo. Pero bueno. Lo que está... Qué extraño. Esta ciudad está vacía. ¿Qué habrá pasado aquí? Después de lo que me contó Pedernica... A lo mejor se han asustado. Y vieron a... Les vieron a él... Y a León... Y se asustaron. Y ahora están como más... Más precavidos. Aquí está la plaza del pueblo, supongo. A ver... No hay nadie. Bueno, sí. Hay gente. Hola. Hola. Agradables personas. ¿Podéis decirme si habéis visto a... ¿Hola? No pasan de mí. ¿Habéis visto a... A Music León? Iba a dar un concierto esta noche aquí. ¿Lo has visto? ¿Hola? No. No lo habéis visto. Disculpe. Estamos esperando a que llegue. Ya que tenemos muchas ganas de escucharlo. Somos muy buenos fans de él. Oh, ya entiendo. Bueno, pues... Muchas gracias igualmente y... Tu voz está un poco extraña. En fin. Voy a seguir buscando. Si no ha llegado, eso significa que... Estoy aquí demasiado pronto. En fin. No pasa nada. Es lo que toca. Tengo que... A lo mejor se ha llegado. Es que me sorprende que aún no esté aquí. Y todo... Un momento. Está allí. Sí, sí, sí. Es él. Es él. Bien, 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 bien. ¡Muicycleón! ¡Muicycleón! Te estaba buscando, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú, joven? ¿Cómo que quién soy yo? Perdona. Soy Mini Palaki. El ex mensajero... Bueno, tú me conoces más por el mensajero de los dioses, pero... Soy Mini Palaki. El mensajero de los dioses. Hemos tenido problemas y, bueno... Ya puedes ver la gravedad de la situación. Soy ahora mismo un humano. Como puedes estar observando. Eres de verdad, Mini Palaki. Madre mía, ¿qué te ha pasado, chaval? Eres más feo que pegarle a un padre. Eh, bueno, a ver. No te pases. O sea, yo en realidad soy guapísimo. O sea, como ser humano, yo creo que soy bastante guapo, ¿no? O sea, en fin. Yo soy guapo. O sea, no sé por qué dices que soy feo y que soy más feo que pegarle a un padre. ¿Por qué dices eso? ¿Muicycleón? ¿Tienes algún problema conmigo, por favor? Pero bueno, el caso es que... Tío, estoy aquí porque necesito... Bueno, yo no necesito tu ayuda. Mundo León necesita de tu ayuda, tío. Necesitamos que vengas conmigo. Que vengas a la guerra. Que vengas a... A una guerra que está muy próxima. En fin, el caso es que... Van a pasar muchas cosas. Y te necesitamos. Necesitamos tu ayuda, MusicLeón. Necesitamos... Bueno, yo te necesito, Mundo León te necesita, El Elegido te necesita de esta generación. Todos te necesitamos, tío. Necesitamos que con tu fuerza, con tu... Con tu pasión... Nos ayudes a... A vencer a Miqueón. Lo siento, Mini Palaki, pero yo no lucho. No queremos guerra aún. Ya sabes que soy pacifista, eh. Así que Mini Palaki, por favor. Vete que tengo un concierto. Pero... MusicLeón. Te necesitamos, tío. Por favor. Necesitamos toda la ayuda de los semidioses. Necesitamos la ayuda de todos. Mundo León está en peligro. Sé que tienes una gira y todo eso, pero... Si Miqueón destruye Mundo León, no habrá giras que valgan. No podrás hacer giras. Serás destruido tú también. Todos tus fans serán destruidos. Todos. Vamos a morir. Si no nos ayudas... Por favor, MusicLeón. Tienes que venir conmigo. Necesitamos de tu gran ayuda, por favor. Necesitamos... La próxima vez que vengas, ven con más convicción. Está bien. Veo que... Así como así no vas a cambiar de idea. Pues nada. Tendré que... Tendré que venir con ayuda. Tendré que venir con mis amigos. Supongo. Para que entre todos te... Convezcamos. Aunque... Te lo repito. Si no vienes... Y Mundo León es destruido... No habrá giras que valgan. No podrás hacer giras. Porque tú estarás muerto. Y todos tus fans también estarán muertos. Entonces... En fin. Sea como sea... Vendré más tarde. Mañana vendré. Pero no vendré solo. Vendré con mis amigos. Y te vamos a convencer. Ya verás. Eso espero, mini palaki. Nos vemos. Adiós. Y ahora déjame que tengo que meditar. Esto la verdad es que ha sido... Un completo fracaso. Pero bueno. El caso es que tengo que volver a casa. Y... Y... Trazar un plan con Music León. Yo creo que si León viene conmigo... Podremos convencerlo. Bien hecho, mini palaki. Has destruido la posibilidad de salvar a Mundo León. Bien hecho. Bueno. Lo siento. En fin. Vale. Hay un guardia aquí. Ya se están poniendo los guardias. Bueno. Me voy a ir mejor. No puedo hacer nada aquí. Él ya me lo ha dicho. No tengo nada que hacer. Aún tienes algo que hacer, mini palaki. Tienes que encontrarme. Derrotaste a tu lado oscuro. Tu lado creepypasta lo derrotaste. Te enfrentaste a él con mucha valentía. Pero aún necesitas encontrar tu lado angelical. Parte de ángel también te puede ayudar. Yo. Tu otro alter ego. El alter ego bueno. El divino. El ángel. Podrá ayudarte, mini palaki. Búscame. Sabes dónde me encuentro. Al igual que donde estaba el oscuro. Yo me encuentro en el templo. Que me dedicaron a mí. Al ángel mini palaki. Ahora búscame. Y yo te ayudaré. A convencer a mi osigleón. O más bien te ayudaré en la guerra. En la batalla. Me necesitas. Tanto a la parte oscura como a mí. Nos necesitas. Nos necesitamos. Te espero. En el templo del ángel mini palaki. Dios mío. Ahora. ¿Es mi parte ángel la que me ha hablado? Está bien. No me queda de otra. Tengo que ir. Antes de nada. Tengo que ir con. A la yoke. Tengo que ir de vuelta a casa. Descansar. Porque mañana se viene. Un viaje muy largo. Un viaje muy largo en busca. De respuestas. Iremos a hablar con los dioses. Y seguro que. No será nada fácil. Pero. Tenemos que hacerlo. Y también. Iré a buscar. Mi parte ángel. Tengo que ir de vuelta a casa. 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 Gracias por ver el video.